Tengo actor 2, tengo un caso de uso, tengo otro caso de uso Por ejemplo Retirar dinero Retirar dinero Ahora Yo no puedo realizar la acción retirar dinero Sin antes no verifico Verificar fondos No puedo retirar dinero sin antes no verifico Que yo tenga los fondos Entonces Doble clic Y le coloco Include, indicando lo que es una inclusión Y yo no puedo retirar dinero sin antes verificar los fondos Que tenga solamente esa cuenta Dinero Otro ejemplo sería Por ejemplo Actor Vamos a borrar este actor Y le vamos a colocar acá Por ejemplo Otra acción sería Depositar dinero Depositar dinero Depositar dinero Vamos a cambiarle esto Tampoco no puedo retirar dinero Si no puedo verificar cuenta Si la cuenta existe o no la cuenta existe Si la cuenta existe o no la cuenta existe Y también lo puedo depositar dinero También si no verifico antes también la cuenta Entonces también tengo que colocarle include ¿Ok? Include, include ¿Listo? ¿Ok? Bien Ahora Puede ser también include O también puede ser Otro Otra relación Como estas dos comparten la misma El mismo caso de uso Entonces Yo puedo decir Lo siguiente Si yo deseo retirar dinero Ya la veo Puedo depositar dinero Tengo que verificar la cuenta Entonces Yo no puedo retirar dinero Menos depositar dinero Si no tengo que verificar la cuenta ¿Ok? Entonces Hay una relación Cuando llegué Bueno La parte de más adelante Vamos a aplicar lo que son Los uses Donde yo voy a aplicar La relación entre uno de ellos Pero recuerda que En uses Bueno Lo explicaré mejor más adelante Ahorita vamos viendo lo que es include Ya hemos hecho algunos ejemplos de inclusión Ahora Vamos a trabajar Con lo que son Extend Pero antes de llegar a la inclusión Tengo que llegar a entender Que este es el caso de uso Origen Y este es el caso de uso Destino ¿Ok? Caso de uso origen Caso de uso destino Y recuerda bien claro Que el extend También tiene la misma particularidad Tiene un caso de uso origen Y un caso de uso destino Bien Pero ¿Para qué me sirve El extend Realmente? El extend Indica que Un caso de uso Puede estar representado O que tiene un comportamiento Representado De un carácter opcional De un carácter opcional Entonces El comportamiento que yo realice Puedo realizarlo Opcionalmente En otras palabras El caso de uso Origen Origen Extiende El comportamiento Del caso de uso Destino Vamos a colocar un ejemplo Tengo mi actor número 3 Y va a realizar La acción Pagar Pagar Cuenta Ahora Él desea pagar la cuenta Pero puede realizarlo a través De No sé Por tarjeta Por efectivo Entonces Lo puede realizar Pagar Pagar con tarjeta Pagar con tarjeta Bueno Acá hay otro Pagar con tarjeta Y hay un nombre Que hace uso Recuerden No se pueden repetir Entonces Lo vamos a pagar Con efectivo Ok Entonces El caso de uso Pagar cuenta Que está relacionado Con el actor número 3 Yo puedo tener La opción De pagar En efectivo O pagar Con tarjeta O pagar con check O con un aval O con Un No sé Un Un pagaré O algo Entonces Como yo tengo opciones De poder pagar O sea Yo puedo Pagar la cuenta Con cualquiera De las De eso de ahí Entonces Yo lo tomaría Como si fuera un Extend Extend Eso sería Un extend Otro ejemplo Vamos a ver Otro ejemplo Actor 4 Un caso de uso Otro caso De uso A ver Vamos a ver A ver Aquí sería Entonces A ver Eh Reservar Vuelo El actor No lo reserva Vuelo Y Puedo ir En auto Puedo ir Eh No sé Bueno a ver Reservo un vuelo Pero lo puedo hacer Por teléfono Por carta Mmm Por internet Entonces Elegir Forma Puedo elegir Cualquier Forma Pero al final Yo voy a reservar El vuelo Si o si Entonces Este es considerado Un extend Es decir No hay una dependencia Igualito lo voy a realizar Si elijo Por bus Elijo por Por El vuelo Lo voy a hacer Por bus Por avión Por Por cualquier Cualquier forma Pero al final Yo voy a realizar Mi vuelo Al final yo voy a realizar Un vuelo Porque no me No me cambia En nada La acción Igualito lo voy a realizar En otras palabras No hay una dependencia No hay una forma obligatoria De poder yo Hacer Eh La reserva de vuelo Quiere decir que El extend Eh Puedo tener La opción De poder elegir Igualito Lo voy a realizar Por esto no me da Yo puedo realizar El vuelo Si o si Eligiendo la forma Si Puedo realizar Puedo realizar El vuelo Si o si Eligiendo la forma Eh Si elijo por avión Igualito voy a realizar Mi vuelo Si elijo por auto Igualito lo voy a realizar El vuelo Si elijo por No sé Por barco Igualito voy a realizar Mi vuelo Entonces No interesa exactamente La forma Bien Entonces Hay otro Otra relación Que se llama Extend Ya me he visto Las que son las Adicionales La relación Caso de uso Actor La que es Actor-actor La generación Y lo que es La dependencia Hay otro Que se llama Lo que es Esto Los Uses Us Bueno Esta opción La utilizaremos En una relación Tipo Use Cuando Nos encontremos Con una parte De comportamiento Similar En dos casos De uso Y no queremos Repetir la definición De comportamiento Común Parecido A lo que habíamos Hecho acá Parecido A este Muy parecido A ver Actor Número Uno En este caso Actor-6 Por ejemplo No Actor-5 Digo Actor-5 El actor-5 Tiene casos De uso Como son A ver Caso de uso Uno Depositar Mercadería Caso de uso Dos Generar Reporte Y el último caso Recibir Constancia Te pregunto Si el actor Puede hacer Un depósito De mercadería Y el actor Puede generar Reporte Ahora La pregunta Es Al depositar Mercadería Recibes Una constancia Si Recibes Una constancia Al generar Un reporte Recibes Una constancia Si Es la impresión De la constancia O sea La acción Que vas a realizar Entonces Como tú Lo realizas Entonces Lo vas a llamar Comumente Llamado Use Ok Use Lo vas a llamar Entonces Recuerda bien En que caso Vas a utilizar Lo que es Include En que caso Este En que caso Use Listo Otra de los Bueno Otra de las Acciones Que vas a realizar En lo que es El diagrama de casos Usos Es el diagrama de casos Usos Detallado En eso Lo vamos a llevar En otro Otro video En el cual Vamos a explicar Cada uno de ellos En el cual Tú tienes que saber Cuáles son Cuántos actores Cuál es el nombre Del caso de uso Cuál es el nombre Del actor De primario O secundario La descripción De los casos de uso Las funcionalidades El flujo interno O flujo externo Y así Pero te voy a unos Tics importantes En la cual Tú debes tener en cuenta Para la construcción De los casos de uso Es Realizar las preguntas Que tú debes tener en cuenta Por ejemplo Cuáles son las tareas Que el actor Tiene que cumplir Cuáles son esas tareas Capaz No sé Es el gerente Digo este Va a ser la Va a ser la restauración Del vuelo Va a Hacer compras Rezar compras Separar Este Separar Crear Algo así Entonces Ustedes que tener en cuenta ¿Qué es lo que debe hacer El actor? ¿Cuáles son las tareas Las funcionalidades Del actor? Otras preguntas Por ejemplo ¿Qué? ¿Qué podría ser? ¿Qué información crea O puede ser Guarda Construye Destruye Modifica Actualiza Elimina O lee O tiene las variables Como son Escritura y lectura El actor ¿Qué es lo que realiza Con esas opciones? Con esa información Otra es Que el actor Notifica al sistema De la acción Que realiza Y la otra es Si el sistema Notifica O informa Al actor También De los cambios Que se realiza Entonces Ustedes que tener en cuenta Esos tips Importantísimos Bueno Estas son las preguntas ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Recuerdas Cuando tú eras niño Y siempre decías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Igual manera Acá tú debes tener En cuenta Y Las preguntas Que tú hacías Cuando eras niño ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso exactamente? Entonces Eso debes tener Bastante en cuenta Bien Vamos a hacer Un pequeño ejemplito Un nuevo documento Dicimos que no Y vamos a ver Un pequeño ejemplo Y llenemos Por ejemplo Mira Tengo Un actor Tengo otro actor Tengo otro actor Tengo un caso de uso Tengo otro caso de uso Tengo otro caso de uso Bueno Vamos a ver cuántos casos Nos ponemos El actor de acá Lo llamaremos Pasajero Por ejemplo Vamos a recordar Cuando tú viajabas En carro En unibus A Soyuz Por Soyuz Y Lima Y acá lo llamaremos Y acá lo llamaremos No sé Administrativo O vendedor O recepcionista 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 De pasajes Empleado O empleado También puede ser Más práctico Ya En el caso de uso Lo haremos lo siguiente Por ejemplo El pasajero A través de internet Puede reservar Pasajes Pasajes El pasajero A través de internet Puede reservar Pasajes A ver Otro 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 A este Lo llamaríamos No sé A ver Programar Programar Salidas El empleado Puede programar Las salidas Esto lo llamaremos Describir 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 Salidas A donde va A donde va dirigido Entonces el empleado Puede escribir salidas Ahora El empleado Puede reservar Pasajes También puede hacerlo Otro caso de uso Vamos a ver Anular Anular Pasajes Anular pasajes El empleado Puede anular Pasajes Si También puede anular El pasajero No puede anular O si Si El lo desea No Pero en el sistema No puede anular Los pasajes El sistema No puede Anular